Bien, gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar al público cada día en este programa de mañana. El presidente de la República, Luis Abinader, hizo un movimiento que parecería extraño para quienes nos sentamos a analizar la vida nacional. Y es el hecho de acudir a la FITUR. La FITUR es una feria internacional de turismo que, por cierto, se está desarrollando en España, específicamente en la capital española, en Madrid. El presidente de la República llegó antes de ayer o ayer, ¿verdad?, a Madrid por el aeropuerto de Barajas e inmediatamente comenzó una agenda bastante apretada. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y por qué? Usted es el presidente de la República. Pero básicamente, primero, primero, no se trata de una invitación del gobierno español al presidente de la República. Lo que quiere decir que cuando el presidente de la República, una nación amiga con la que se tiene el trato, te invita, pues tú haces un viaje, sobre todo para un motivo particular y específico. En este caso, la Feria FITUR no es una feria desde el punto de vista gubernamental. El gobierno la apoyará por lo que implica, ¿no?, para el turismo de España. Pero no es un acto de gobierno, propio de gobierno. El presidente fue allí a un lugar donde el ministro de turismo muy bien pudo haber hecho muy buen papel, él solo, sin el presidente, y representarnos de manera digna, porque es un muchacho con condiciones, con bastantes condiciones. Ahora, esa jugada del presidente de acompañar o de ir encabezando la delegación, porque definitivamente donde está el presidente de la República es la cabeza de ese equipo. Eso es así, por jerarquía. Ese movimiento que hizo el presidente de la República solamente tiene una explicación, y es que el presidente tiene el firme propósito de reelegirse como candidato presidencial de su partido, y tratar de lograr una, ganar unas elecciones nueva vez. Y digo esto porque, fíjense que el ministro de turismo es nada más y nada menos que David Collado, un muchacho que en los lugares donde ha estado ha desarrollado una, un buen desempeño, ha tenido un buen desempeño, ha desarrollado una interesante labor, y además tiene detrás a una familia multimillonaria que lo apoya. Según dicen, es la punta de lanza de esa familia para poder llegar, digamos, a manejar un poco más, porque maneja muchísimas cosas a través de su dinero. Y en definitiva, aun cuando él no tuviera ese apoyo, aun cuando esto que yo estoy diciendo no sea más que pura especulación, pero él tiene muchas condiciones para poder llegar a la posición de presidente de la República, ese David Collado. Hasta ahora, en el PRM, fuera de David Collado, no hay ningún otro dirigente del PRM que pudiera enfrentar al presidente, por muchísimas razones. Por ejemplo, Ramón Alburquerque. Bueno, Ramón Alburquerque es un tipo sumamente brillante, pero no tiene perfil presidencial. De hecho, Ramón Alburquerque es un tipo que, de entrada, su imagen, su rostro, crea un cierto rechazo. No sé si ustedes piensan igual que yo. ¿Por qué? Porque la política no es simplemente tener mucho criterio, mucho sentido, mucho... La política también tiene que ver con la imagen de cada quien. Y hasta ahora, la imagen de Ramón Alburquerque, todo el mundo lo admira y lo respeta por sus condiciones intelectuales, pero la imagen de Ramón Alburquerque es una imagen que particularmente es rechazada. Primero, porque no es un individuo con ninguna prenda física que pudiera llamar la atención, pero además trae consigo el San Benito del Entrento Coño, un hombre grosero, ¿verdad? Y que habla durísimo y que cuando tiene que decir las cosas lo dice y eso, por supuesto, lo aleja de un segmento poblacional. Lo aleja. Y ningún candidato quiere salir a la calle a terciar en unas elecciones estando alejado de un sector que pudiera ser incluso importante de la sociedad. Por eso yo digo, el único que tiene en este momento, en este momento, recuerde que la política, el análisis de la política es un análisis de momento. Yo no... Yo lo que yo digo hoy aquí, probablemente en un mes o en seis meses, cambie totalmente aunque yo tenga la razón en este momento. ¿Por qué? Porque la política es un asunto de momento. Por eso el... Uno de los más exitosos políticos dominicanos entendía, que era Joaquín Balaguer, entendía que la política era el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Lo que te convenga, ahora tú tienes que hacerlo. Lo que te convenga. ¿Qué pasa con el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República se fue a Fitur porque no le iba a dejar en apariencia, ¿verdad? No le iba a dejar ese escenario solo a quien lo adversa que es David Collado o quien pudiera porque todavía no hay aspiraciones claras. Ni siquiera el presidente de la República ha dicho que quiere ser presidente de nuevo. Pero nos imaginamos que sí por una serie de cosas que se están haciendo, que son señales, son señales. El hecho de estar publicando, como hizo Danilo Medina en su momento, el hecho de estar publicando la aceptación que como presidente tiene Latinoamérica, fíjense que está Nayib Bukele con 80 y pico, según esa encuesta, y luego está Abinader con 60 y pico. Y así luego va hasta López Obrador y, bueno, un grupo de cinco presidentes latinoamericanos, Bukele, Abinader, López Obrador, no me acuerdo cuáles son los otros dos. La cuestión es que eso no se hace al azar. Eso no es de que vamos a publicar esto porque le conviene al presidente. Si el presidente no estuviera pensando en reelección, eso no se publicara, no tuviera sentido, no fuera importante. Lo pudiera publicar un periodista o un medio cualquiera, pero que se le dé ese seguimiento de que cada cierto tiempo publicarlo, o sea, cada vez que cambia o se mueven los números publicarlo, definitivamente porque hay un interés en la reelección. Además, el presidente sabe, y eso creo que hasta los opositores del presidente de la República sabe que él tiene una buena aceptación. Independientemente de algunas cosas que se le han ido, se le han ido de las manos, pero hay sobre todo el manejo del tema corrupción, que desde el punto de vista mediático es un tema bastante interesante e importante para un presidente candidato, el tema de la corrupción, el tema de su resiedumbre particular, de su actitud hacia la ciudadanía, hacia la investidura que él ostenta de ser el primer hombre dominicano en la República porque es el presidente, en definitiva le ha dado una plataforma de aceptación. ¿Qué ha cometido errores? ¿Qué lo tiene? Pero claro que sí, claro que sí. ¿Ha cometido errores? ¿Quién no lo comete? Pero, pero cuando usted pone en una balanza lo que ha sido la transparencia, sobre todo de este gobierno, en el manejo de muchas cosas, sobre todo el tema de la corrupción, vuelvo y repito, pues indudablemente que le ha ido bien a Luis Abinader. Hay cosas que se le están yendo de las manos que pudieran revertírsele. Yo pienso, yo soy de los que pienso que si a Jorge Blanco no le hubiese ocurrido el abril del 84, el gobierno de Jorge Blanco no hubiese sido todo lo malo que uno entiende que fue, que uno reconoce o tiene la idea de todo lo malo que fue, si no hubiese sido por ese abril del 84. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, posiciones como la de, como la de Raúl Monegro, que estuvo aquí, dirigente del Falpo, eh, dándole, dándole una, una, un paño con patas, como dicen. Igual alguien le preguntó que las posiciones que él presentó aquí, cuestionando, como muy ligeras. Claro. ¿Qué te indica eso? Bueno, estamos hablando del grupo de presión más levantisco que hay en el país, el grupo de presión que incluso se compara con actos de terrorismo. Hay gente que dice, son terroristas. ¿Por qué? Porque es un grupo muy duro, muy, muy, muy definitivo, un grupo, un grupo muy beligerante, un grupo cuya función básicamente es el enfrentamiento y beligerar, pues indudablemente que con esa posición usted, usted nota, usted nota, usted nota un cambio en la, en la, en la actitud. Entonces, cuando tú tienes un presidente con, con, con la oposición, digamos, por lo menos un grupo de presión con esa actitud, tú vas, tú vas desarrollando el gobierno sobre una base de aceite, tú, tú vas rebalando muy bien en el camino. Entonces, yo pienso que aquí básicamente hay que entender que ese viaje del presidente a España no tiene otra, otra, otra explicación que no sea un viaje político. Un viaje con la finalidad, con la finalidad de traer de allá unas maletas de cosas, de acuerdos, de propuestas, de proposiciones de inversión, sobre todo en el área turística, inversión en el país, de entidades, instituciones, nombres sonoros que van a venir a la república a visitar o a invertir y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él no podía dejarle ese escenario a, a David Collado. David Collado tiene, como les digo, ha tenido un buen desempeño y tiene otra ventaja. No es un individuo que a pesar del desempeño que tiene, eso se ve, se nota. Él no anda por ahí diciéndolo, ni anda dando ruedas de prensa, ni anda en los programas de televisión. Yo no lo he visto en los medios hablando de su trabajo como ministro de turismo. No lo he visto. ¿Y eso qué te indica? Eso es una posición que puede, quizá todavía no ha llegado el momento de que la publicite de esa forma. Pero el hecho de que la gente se convenza de que alguien actuó correctamente, que actuó bien en una función que tenía, porque ve el desarrollo de esa institución, queda más fijado en la mente de la gente que el hecho de que usted vaya a un programa a decirlo. Yo estoy trabajando bien por esto, aquello y lo otro. Eso queda más. Y parece que él está manejando esa estrategia de esa forma. El presidente de la república va a venir con un shopping, un shopping como se dice ahora, lleno de informaciones, lleno de promesas, lleno de gente que viene a invertir, lleno de propuestas de construir hoteles. Bueno, todas esas cosas van a atraer, pero en definitiva la idea es que quien lo hizo fue el presidente, no el ministro de turismo. Por eso yo pienso que eso fue un viaje más que otra cosa, un viaje político. Y demuestra el interés que tiene el presidente de presentarse en el futuro como candidato del PRN. Muy bien, amados, y comparto esa parte contigo.